Estar yo Estar yo En el casino de Santa Fe Vuelven los bingos tradicionales Pero este es Pangino Porque se va a hacer a las 5 de la tarde Y tenés dos opciones Si querés inscribirte Yo ya te di una Participar 2100 pesos Pero si va con merienda Incluida buena merienda 3100 pesos A ver, si hay chocolate voy por el de Tremisia. Yo no pregunté si era café, té, capaz hay chocolate. No importa, pero siempre está garantizado el buen, el buen, las buenas habituaciones. No, pero aparte lo que sí está lleno, digamos, va a estar lleno porque se hace arriba, no se hace en el casino, abajo. Ajá, muchas veces hay Roca Política. En Los Maderos. En Los Maderos. En muchas veces hay Roca Política. Ahí, donde hay eventos. Bueno, es un lugar que es para mucha gente. Sí, sí. Yo voy a ir por algo que conozco y que todavía no contaste, que yo me enteré. Sí, porque yo los sábados a la noche, en mi casa se hace, soy el encargado de la parrilla. Ah, claro, porque va a haber un fogonero con una orden de compra en una camisería de 20 lucas, podría comprar el asadito, la carne que quiera hacer al horno, o al asado, como quiera. Ah, asado, asado. Y bueno, 20 lucas, eso por haberte inscripto nada más. Así que tienen que acercarse ahí a lo que es atención al cliente, inscribirse, vamos, y cinco por lo menos, estar juntos, no sé, lo vamos a llevar al director, ¿eh? ¿Vos a este sumado? ¿O no te gusta el bingo? No sé de qué, no sé qué, no sé. El bingo, se le deja la tombolita, la tombolita que sale el número, ¿se acuerda? Hay que llenar, que línea, línea, bingo. La lotería con los cositos que vos tenías que comprobar. ¿Te sumás? ¿Me acompañás? Dale. Siempre viene la primera vez, turco, siempre viene la primera vez. Aparte, vamos a desayunar, no, sino a merendear, ahí mientras estamos jugando, vamos a merendear, dale. Así que a ustedes, si se quieren inscribir, al casino, a la zona del cliente, atención al cliente, porque está limitada la participación. Cuando se llene, se llenó. A otra cosa. Bueno, hablando del 25, mañana, ¿no está Jatón? Que está en Roma, todavía sigue. Sí, está en Roma, Jatón. Y el gobernador que llegó, no sé si llegó recién. Está llegando, sí. O está llegando a esta hora. Pero pará, pará, vamos a hablar de la cuestión provincial, que no me corresponde a mí, vamos a hablar de la cuestión nacional. No, está bien, el Petit Contano, está bien, pero eso vamos a hablar, vamos a hablar de la nacional también, porque mañana hay un proscripto en el evento. No, pero, perdón, vamos a empezar por orden. Alberto va al Tedeu, a la Catedral, como corresponde, con Rodríguez Larreta. Ah, bueno, eso no sabía. Van los dos. Sí, después lo duerme con los fondos, pero van al Tedeu, van juntos. Van juntos porque además lo despiden a Poli. Ah, mirá vos. Sí, sí. Esperan que Bergoglio ponga algún bergogliano de Obispo de Buenos Aires. Van juntos. Y ninguno de los dos, creo, ninguno de los tres, va a ir al acto después de la tarde. No, lo que pasa es que... O sea, ni Poli, ni Alberto, ni... ¿Qué pasó? Creo que Alberto invitó a que la gente vaya al acto y él no estaba invitado. Es una cosa rara esto. Porque los propios de la Cámpara lo han decretado personas... Y se pone al chiflín. No, Grata. No, Grata. Son los juegos y las fintas de la política. Es el mismo Alberto que dijo que Cristina tuvo faltas éticas. Eso que lo diga el presidente de la nación que está allí porque Cristina señaló con el dedo. Y decirle, de vieja chorra, como a alguno le gritan así vulgarmente en la calle, es más o menos lo mismo. Es una ruptura de relaciones evidentes. Es decir, si bien parece suave la palabra faltas éticas, está claro que parece el retorno al Alberto anterior a la presidencia de la Nación cuando era un opositor y lo más liviano que decía de Cristina es que era lo más parecido a una psicópata. Pero aparte salió el tocayo, el otro Fernández, a defenderlo, es decir, la cámpora le hizo la vida imposible a Alberto. Hay otra cosa grave que a mí me molesta que dijo Alberto que es acusarlo a Rodríguez Larreta de la muerte de Favaloro. Tremendo, eso es tremendo. Es muy bajo. Es una infamia que recuerda la otra infamia que cometió en su momento cuando lo acusó a Oliveira de tener una cuenta corriente en el extranjero. después se supo que no era así, pero ya las elecciones habían pasado. Esto de responsabilizarlo de la muerte de Favaloro, o del suicidio de Favaloro, cuando se sabe que Larreta tenía un cargo menor, absolutamente menor en el PAMI, que la que estaba al frente era una... era una división radical. Pero aparte Cecilia Felgueras. Cecilia Felgueras. Pero bueno, pero aparte de las cartas que se mandó... Pero digo, esto es jugar sucio, es jugar sucio, es tirar tierra a los ojos. No es la Argentina que queremos. Realmente. Y es indigno de un presidente de la nación. Claro. Ahora, el presidente está haciendo... O sea, ha logrado que Cristina se baje. Salvo que mañana se suba. No creo. No creo. Mañana no se... Y ha logrado que las PASO, el oficialismo vaya a PASO. Sí. Eso sí. Eso sí, porque Cristina no puede manejarlo eso. Eso le parece que se le fue de las manos y... Sí, no lo puede manejar. Y mañana Cristina puede decir las fórmulas de Alicia Cáfaro. Sí. Yo creo que mañana... Pero a la Niji y de Gano le hacen caso. Bueno. Sí, no. Además, el tema de fondo es que hay una crisis profunda de identidad y política del peronismo para estas elecciones. No. Porque nadie está... Todos pueden calcular en términos de beneficio inmediato que Massa podría ser un buen candidato. Pero ningún peronista está dispuesto a cortarse las venas por Massa. Y no todos pensarán lo mismo que pensó Grabois cuando dijo lo que dijo de Massa. Pero está claro que no es un candidato que entusiasme demasiado a los peronistas. Y los otros ni hablar. Es decir, Rossi, Scioli, los que están... Me parece que Massa tiene un... A ver, el serio problema económico financiero que tenemos que hoy empezó a aliviarse, ¿no? Porque empezó a llover mucho. Y este es el dato económico... Y este es el dato económico... Y este es el dato económico... Cuando llueve mucho, después viene... Sí, ahora viene... Pero el campo es así, ya sé, ya sé, ya sé. Pero me estoy refiriendo a la posibilidad de juego político que se puede abrir. Pero la economía argentina desde que existimos depende... Una buena cosecha no salva. No salva. Es la consigna y este año le faltan... Para que haya una buena cosecha tiene que llover y tiene que... 20.000 millones le están faltando de dólares al gobierno, que es la retención, lo que el campo no pudo juntar. Claro. Este es el dato clave. Uno de los datos claves. Después, bueno, hay mucho por hacer. ¿Por qué te crees que está el gasto público pisado porque no recauda y entonces están las obras... Se empiezan a paralizar obras. ¿Qué gobierno le gusta paralizar una obra pública? Justo en elecciones. En elecciones. ¿Sí? No, no, es terrible. Por eso lo de Massa, digamos, que es una especie de vendehumo permanente, pero que no sé si tiene el gobierno otro vendehumo como Massa. Hay otro que pueda salir a decir lo que dice Massa todos los días y al día siguiente se refranca. Massa anuncia tazas el domingo de los créditos y cuando lo mirás en la letra chica el lunes o martes te querés matar. Pero estuvo dos días de etapa diario. Puede que sea un gran cuadro político Massa, puede que sea un dirigente con condiciones, como lo ha demostrado, es joven además, tiene buena estampa, tiene requisitos para ejercer un liderazgo. Pero le ha tocado un contexto político, socioeconómico, de lo más difícil. Todas las festes. Todas las festes. De lo más complicado. Y a mí me hace acordar, hay un hombre que tiene una jugada de ajedrez, que es cuando, creo que pasa con el caballo, que es cuando cualquier lugar que se puede mover siempre jaque mate en contra, digamos, ¿no? Porque hay como una suerte de... Bueno, no lo ayudo ahí, ya no lo ayudo con el que va a los ejércitos. No, 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 pero me refiero a esto, que las posibilidades que tiene Massa de jugar para acá, para allá, para derecha, para izquierda, para centro, todas son... Conducen a lo mismo, digamos. Conducen a lo mismo. Bueno, pero aparte, él mismo planteó, acuérdense, que dijo, no nos bancamos un quilombo más, y todos los días uno nuevo tiene. Todos los días uno nuevo. Lo que pasa es que, Carlos, me parece que el tema es que va a haber quilombo nuevo, porque nadie quiere perder nada, y en lo que se viene, gane quien gane, alguien va a tener que ceder un poco. O todos van a tener que ceder, porque hay que acomodar los números. Bueno, yo te digo... Hay que acomodar los números. ¿Qué va a pasar? Los números de la macro. Sí, bueno, pero... ¿Quién sincera el dólar? Cuando sabés lo que significa eso. Exacto, bueno, ¿y a cuánto también a sincerarlo? Bueno, después de las elecciones, habrá que barajar y dar de nuevo, de repente... Sí, bueno. En el escenario. Hoy es ver en qué condiciones se llegan las elecciones y además, bueno, ¿quién va a ser el nuevo presidente de los argentinos? ¿Qué signo político y qué persona será? Lo insólito es lo de Barrio Nuevo, que salió a bancar. ¿A dónde? ¿A Guao de Pedro? ¿Por qué ese romance... Pero, pará. ...el romance de ese rato, Barrio Nuevo, ¿qué es gastronómico? El gastronómico lo bancó. Dice que el candidato a presidente tiene ese Guao de Pedro. El que dijo que teníamos que dejar de robar a dos áreas, a los políticos. Sí, bueno, pará, pará. Y fue el tipo que tuvo Alcázar, el famoso este de La Rosadita, escondido cinco meses en su casa, para después dárselo a la nata, para que haga el informe, para enterrar a Cristina y compañía. Y el incendio de las urnas... Encantado. Y bueno, ahora, yo decimos, ¿cómo...? A ver, no me cierra, viste. Un tipo que está... Que fue peronista. Que lo bancó Macri la última elección. Pero cuando la política administra intereses y administra posiciones de poder, todas las jugadas son posibles. Así que... Pero tenés un archivo. Tenés un archivo, Rogelio. Tenés un archivo. Eso lo sabés vos. Pero, ¿cómo no? Ya salió el video donde, en el programa de Fantino, él reconoce públicamente que lo tuvo Alcázar el tipo que era de La Rosadita, cinco meses escondido, para que no se le vaya para hacer la gran denuncia contra Cristina. Lo reconoció él, públicamente. Y está el video ahora circulando. Sí, sí, sí. Y ahora... No, no, no. Sí, sí, sí. Ha habido una reconciencia. Yo he conocido enemigos más poderosos y que tenían antagonismos más grandes y que terminaron contándose en algún momento... Sumándose. Sumándose, qué sé yo. ¿Con quién juega de memoria, Barrio No, la política argentina? ¿Con quién juega de memoria? Con Scotti. Ah, bueno, sí. Históricamente juega de memoria. ¿Conocible? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero Scotti está en otro lado ahora. Está más con... Está bien, pero... Con el pelado de la reta que con... Bueno, pero puede estar con la reta o puede estar con Carlos Gardel. Hay otro juego, hay, digamos, otra dimensión de la política. Eso en la planta alta, digamos, juega allá. Pero en la planta baja y en los sótanos, él hace el juego de siempre y allí, ser radical, peronista y socialista o nada, no tiene ninguna importancia porque lo que tiene importancia es lo que se está jugando en el sótano. El poder, el poder. Es lo que se está jugando en el sótano. Bueno, ¿alguno ya tuvo el billete de 2.000 pesos en la mano o no? No. ¿Vos? Vi la foto, vi la foto... Ahora, ¿vos sabés qué? Estaba el otro día mirando... Increíble. Es muy fea la foto. No, pero aparte si sea fea. Yo no te digo, el valor era... Pero ahora vamos a hacer una apreciación estética. Cuando tenga el billete... Pero ahí está el tema. El billete de mayor nominación en la Argentina, que en su momento fue 1.000 pesos, equivalía a casi 70 dólares cuando apareció. Sí. Y ahora este, vale 4 dólares. 4 dólares. Lo anunciaron hace 4 meses. Sí. Valía un poco más. Pero ahora vale 4 dólares. Sí, lo que no entiendo es por qué no fueron directamente un billete de 10.000, algo así. Exactamente. La verdad que... Porque eso es reconocer la inflación. Pero creo que... Joder, es que no la cosa... Pero eso es el gasto... Volvemos a la política. El gasto que te implica cargar cajeros automáticos permanentemente porque necesitamos billetes grandes. Sí, está bien. Porque no hay billetes. Es lo que vos quieras. Pero es más... Hoy paga menos, digamos, reconocer la inflación que hacer billetes de 50 lucas que habría que hacer. A ver, de 10.000 y de 50 lucas tiene que haber hecho. Y sí, es así. ¿Qué quiere que te diga? No es por lo menos de 10.000, de 10.000 a 20.000 que estén disponibles como billetes grandes. Pero, por supuesto, pues yo digo, me parece... ¿Cómo es todo? Hacemos todo... En Europa la mayor medida de 500 euros que casi no se usa, que alguna vez dijeron lo que podía ser de circulación en Europa el billete mayor es 500 euros. O sea, son 25.000 pesos. Que si vos andás con billetes en la mano te dicen, ¿qué haces acá? Andá al Banco Central. No, no, no podés pagar... No podés. Salvo que estés en un lugar que haya gastado 300, 400 euros... Tampoco te lo reciben porque no es de circulación normal. Eso traían los muchachos argentinos cuando robaban para chicar el monto porque era muy grande la varija. Entonces trajeron uno de 500 que valía mucha plata, pero era únicamente en Argentina. Yo una vez, me llevé, te digo, de euros, 500, dos de 500, y me mandaron al Banco Central porque nadie te lo cambiaba, ningún negocio, ni un banco común. Me tuve que ir al Banco de España en Madrid a cambiarlo porque no más los demás te lo cambiaban. Acá inventamos todo. Inventamos que los billetes con la cara chica no sirven o tienen un valor menor y después tiene que salir la Reserva Federal de Estados Unidos a aclarar que el billete es el mismo. Que el billete es el mismo. Acá, a ver, todo lo que tocamos hacemos desastre. Lo hacemos mal. Ese es el curro de los que cambian. Sí, claro. Es legal el cambio, entonces te han inventado para sacar una diferencia que si tiene la cara chica vale menos. Es un curro. ¿Ustedes creen que le van a torcer el brazo a Kicillof? ¿O no? No, el enroque y jugado de Pedro Kicillof. Ese enroque que se está hablando. Está tomando mucha fuerza esa información. Vos sabés que si bien el otro día salió el de Barrio Nuevo pero después también salió en el Conurbano todos los... Esa foto, esa foto sin Kicillof. Sin Kicillof. Ahí, digamos, era para presidente o para gobernador. Esa fue la foto que me llamó mala atención y generó esta polémica. Ahí me parece el lado que echaba a Máximo. Con los intendentes. Con los intendentes. El problema de Kicillof es con este chico Máximo. El problema de Kicillof es con Máximo, no con la madre que Máximo aparentemente lo quiere en Saurralde. Bueno, no, pero ahora quiere a Guado de Pedro también gobernador. No, qué sé yo. Bueno, el problema de los monedenses. Tiene un lío. El izquierdo tenemos ya la lista en la de marcha. El problema de los monedenses, eso. Todo refleja la crisis de representatividad que tiene el peronismo en esta coyuntura. Claro. Después, los líos ni ellos lo conocen menos los podemos conocer nosotros, digamos. Sí, a ver, yo diría el peronismo a nivel nacional y ahí en Provincia de Buenos Aires. El resto del país pasa tranquilo hasta ahora los gobernadores pasan tranquilos de la elección. No, Provincia de Buenos Aires es clave porque para el que gane y para el que pierde. Si gana la Provincia de Buenos Aires tiene un problema. Sí, sí, sí. Y mañana Cristina puede mover un poco de la vispero con la decisión el nombre que puede tirar porque ella va a dar un nombre mañana me parece. Va a tirar un nombre. O Guado de Pedro presidente o gobernador. Qué sé yo, no sé. Los actos estos del peronismo son actos de esta altura ritualísticos. Cada vez que el peronismo está en crisis dice vamos a la plaza ya es un acto reflejo que viene del mito original del 17 de octubre. Juntar el pueblo en la plaza. Hoy hablaban que podían llegar a juntar 200.000 personas. Supongamos que juntaran 200.000 personas te darás cuenta que eso expresa el 1% de la población votante. No de todos los habitantes de la Argentina pero sería menos de la población votante en la Argentina. Es decir, son símbolos y actos reflejos además cada vez más vacíos. Bernardo Neustra llenó las plazas de Mayo. Los troscos llenaron las plazas de Mayo. Ya los organismos de derechos humanos llenaron las plazas de Mayo. Ya es un mito gastado digamos. En su momento tuvo las cosas... Pero usted tiene que tener folclore ese pero no funciona. Pero lo único que queda es folclore y no hay nada más que folclore. ¿Viste? Sí, hay algunas medidas por ejemplo yo estuve hablando con Agustín Rossi en las últimas horas y me decía que él está esperando por las dudas porque viste que dijo que se va a presentar. Sí, anunció, anunció. pero digo está esperando esto oficialmente por las dudas viste ya la otra vez lo dejaron en Pampa y la Vía. Te acordás que hace cuatro años era candidato estaba caminando por ser candidato y lo dejaron en Pampa y la Vía. Sí, pero Agustín Rossi electoralmente un sinónimo de Pampa y la Vía. bueno, pero acá en Santa Fe. En Santa Fe. Claro. Yo te digo en el resto no, yo te digo en una encuesta Rivel Nacional goza de mejor imagen que Santa Fe. Nadie es profeta en su tierra dice el refrán. Hay que ver cómo se anota. No creo que sea un candidato que... No, tampoco es que arranca con 20 puntos. A ver, el problema es que no tiene liderazgo. Bueno, bueno. Y Scioli que en su momento perdió por, no sé, por un 1%, hoy no arranca con un piso tan bajo. Es que no lo dejan a arrancar. A quien quiera arrancar lo hunden un poco. ¿Qué quiere? Es un problema. Por eso digo, es un problema serio. Pero bueno, vamos a ir a la pausa porque ya viene el deporte. Hacete cargo. Voy a por sentar en esa silla. Sientes acá. Yo ya estoy viendo, después vengo a contar y yo. Vengo a contar al final. Un minuto y ya volvimos. En Banco Santa Fe tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son dos gotas de agua. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Bueno, segundo bloque. Entramos en escena diría el amigo Ramírez. Salimos a la cancha con las picas. ¿Cómo andan bien? Bien. Muy bien. ¿Qué día hoy, eh? Sí. Complicado, sí. Sí. Pero bueno, se veía venir, ¿no? Lo que no se ve en el frío todavía. O vendrá en el próximo. Y ahora dicen que este fin de semana viene, parece. Bueno. Che, tengo un tema, déjame, déjame porque no me salgo de las casillas. El tema de la discriminación y del racismo. ¿Qué opinión tienen con esto del tema de Vinicius en España, de lo que pasó con Gimnasia y Grima La Plata con el jugador? Yo soy más común. Es grave, es una cosa grave. A contrario de Eduardo. Como siempre, digamos. Sí. Yo creo, no te digo ese punto de mono, come banana, lo que quiere decir. Pero todo el mundo, porque yo recuerdo hace meses atrás un jugador colombiano de Colombia que ayer denunció que en La Plata y bueno, el de español, cuando le hacían la seña a los coreanos como el... O sea, es parte, o sea, no te digo que diga... Vos lo tomás como un folclore. pero es cierto. O sea, no te digo con tu mamá, no, o sea, el racismo mono también. Porque yo también, no sé si usted, hay muchos jugadores de fútbol que cuando van llegando a las concentraciones y lo insultan en sentido folclóricamente, no insultos de insultos, sino cargadas y los jugadores también responden, ah, yo gané un dólar y vos un pobre, o sea, hay un ida y vuelta, pero bueno, yo te digo, siempre que sea folclore. Yo creo que es muy difícil porque cambió la sociedad. Mirá, a ver, vamos a poner un ejemplo. A este programa viene el mono Rivas. Claro. ¿Qué? Ahora no le podemos decir más mono. No, no tenemos que darle banana cuando venga. pero de verdad digo, pero vos a una persona acá le decís negro, no negro de mierda, negro, pues se lo podés decir afectivo. A ver, era alguien que vos conociste muy bien y yo quise mucho y vos también lo conociste. Rubén Godoy, el negro Godoy, ¿te acordás? Bueno, yo lo decía efectivamente si era más bueno que el arroz con el negro. Y Javier Fernández Ortiz también era el negro Godoy. Por eso, pero hoy cuando vos planteás eso, alguien te puede decir ¿para qué está diciendo? Pero está bien, pero una cuestión es que yo no te conozca y otra que yo sea amigo tuyo. No, además está en el tono también. En Europa cuando se tratan de mono, fue grave el dominio, ¿no? Mono anda a comer banana, o sea, indudablemente que es muy peyorativo, absolutamente peyorativo. ¿Puedo contar una anécdota de un gran artista? En Santa Fe es conocida Susitó más como locutora, su apellido Bergandi. Claro. Su hermano está considerado el mejor retratista de autos del mundo. ¿Papá? Cosa de un prestigio, dibuja, hace una acuarela, un agua fresca, dibuja los autos, es una cosa fantástica. Los han contratado los principales. Mercedes, Le mandaba el avión a California. No te puedo creer lo que está pasando. Sí, 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 son marplatenses. Él vivió en una época, bueno, en una época publicaba sus trabajos junto a su socio, Cader Martori, también, Núñi Cader Martori en la revista Corsa de Argentina. Ha trabajado con exclusividad para Row & Track, que es la principal revista de autos del mundo y estaba fincado en Estados Unidos. Esto, ya esta historia tiene 20 años. Y estaba en la playa con su mujer, negrita de acá, negrita de allá, negrita, alcánzame esto, pasame el... Él, él decía. Él, a su esposa. Y lo escuchó, alguien fue y lo denunció y vino un patrullero y se lo llevó hace 20 años en California, en la playa. Qué barro, qué barro. Y estamos hablando de un artista célebre por sus trabajos en el mundo. Por eso quise contar la anécdota porque tiene que ver con lo que vos... Cambiaron los tiempos. Sí, eso es. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el deporte. Eso. Ayer, ayer, o primeras horas de hoy, de hoy miércoles. Después de trabajar, yo tengo televisión también los martes, llegué tarde, todo, y estaban pasando salsa criolla, ese gran espectáculo de pinti. De pinti, ¿no? Esta era la... Esto era en el 92. Yo vi cuando él debuta en el 86. Imagínate, ya veo por a dónde vení. Además de ser una persona que utilizaba palabras que uno dice malas palabras, entre comillas, un terrible talento para mí, Enrique Pinti. Sí, tremendo. Pero el monólogo dele, por lo menos el de comienzo, es un monólogo que hoy no se podría ni siquiera repetir en un video porque todos aquellos que están muy, muy a la expectativa y no entienden que los tiempos pasaron. Yo me quedo con esto de ahora, tener cuidado cuando uno se expresa y se dirige a una persona. Pero lo que se dijo hace 25 años... Hay que ponerlo en contexto. Hay que ponerlo en contexto. Hay que ponerlo en contexto. Entonces, hoy eso no se tiene en cuenta. Hoy vos decís una cosa afectivamente, che, gorda, alcanza... Hoy decir gorda es una mala palabra. Yo insisto que la tonalidad y nosotros que estamos en los medios sabemos de tonos, de colores en nuestras palabras. Eso tiene mucho que decir. Yo, para ponerle un moño a esto, digamos, como opinión creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. No en términos de un compañero, sino cuando yo creo que como Vinicius que fue lo que yo vi y fui no testigo presencial, sino que lo que consumimos en los medios me parece que fue bastante grave como para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno... Ahora sí... Cierro con algo. Dale. A la hinchada de boca para ofenderla históricamente se le cantaba una canción que decía ustedes son la mitad más uno con Bolivia y Paraguay de una manera muy despectiva. Hoy eso me parece que decirlo me parece no estoy convencido que está muy muy mal. Pero en algún momento era un cántico de cancha como dice Jorge. Mucha gente lo cantaba sin saber que voy a ser un paraguayo y por ahí entre los que le cantaban a la hinchada de boca había más de un paraguayo hincha de arriba ustedes son la mitad más uno con Bolivia y Paraguay. Cambiarlo. El Hamilton en el buzo y el casco este fin de semana en Mónaco va a hacer la cruzada a favor de Vinicius. Yo lo que no entiendo... ¿Alcanza eso? O sea, un... No, bueno. Pero a ver es el uno más uno, Jorge. Es el uno más uno. Tenés que empezar pero si después o sea, los medios no lo difunden o sea, el futbolero el que insulta no ve la marquita en el que... No sé si me explico a lo que voy. No te digo que está mal lo que hace Hamilton. Aporta desde su lado. Lo que pasa es que las sociedades no son todas iguales. Yo creo que con Hamilton sí va a trascender. Yo soy un convencido y más estando en los medios como estamos nosotros vos también, Diego. De hecho. Yo sé que tenemos que cuidar nuestra dialéctica más que antes modificarla. Hay giros idiomáticos o palabras que ya no se pueden utilizar pero también sabés lo que pido que el famoso colectivo colectivo del color que sea que revisa estas cosas si va a revisar una que revise todas. Si va a revisar una si critican cuando se maltrata a una mujer que también se critique cuando se maltrata a otra mujer que tenga otro color político. No sé si soy claro en lo que digo. Después yo me pregunto y con esto termino. Y a mí me divertía mucho y además a mí me gustan las mujeres que se entienda. Yo veo todas las noches no, pero lo pasan bastante seguido lo pasan a la madrugada pero no importa el programa rompe portones de Miguelito del Cel. Ahí la mujer no es un objeto es peor que un objeto. Eso se puede seguir pasando. Pregunto, a mí no me molesta pero la gente que considera que eso está mal que hoy a la mujer hoy ya Tinelli no podría estar cortando la pollerita. Ese programa es tremendo. Bueno, pero yo creo para terminar si me permite una definición imaginemos una balanza donde el folclore sopece o haga equilibrio con el respeto. Claro, a veces Bob trae a colación algo muy actual que pasó la semana pasada pero es actual. aparecieron cuatro coronas ofrendas florales ¿te acordás? En la sede del Club Unión algunos lo pueden tomar como un folclore si una de esas coronas en una de esas coronas figura en la faja el nombre de una persona este caso el presidente ya eso yo como folclore no lo tomo puntualmente. Además si te lo hacen en el jardín de tu casa si yo lo hago desde la vereda de enfrente no sé pero bueno ¿querés algo deportivo? Fulvito de fútbol de Unión acá lo que queda demostrado y esto es de ahora que los intereses los intereses de los dirigentes no siempre van de la mano los intereses de los técnicos Unión ya está cerrando ahora la salida de Esquivel un buen volante lateral si al fútbol brasileño a Unión le van a quedar dos millones de dólares después hay que ver cómo los cobran yo siempre pregunto eso porque hay colegas entre ellos Batagliotti que dice Unión en el último año y medio facturó nueve millones de dólares yo al colega que plantea eso yo le digo pero pará de los nueve millones ¿cuánto le quedan? no, no ¿cuánto cobró? cobró un y medio bueno entonces pará al siete y medio que todavía no bueno pero yo no por Unión pero también hay casos que como no cobra tampoco paga o sea que Unión no utilizó AMEL sin pagar no, sí no, no pero ¿sabés a qué me refiero? ahora en el fútbol santafesino en la capital los dos técnicos están esperando ¿sabés qué? termina la mejor manera este campeonato y que se abra el libro de pases para intentar reforzarse para salir al mercado tenés que tener dinero y todos coinciden empezando por Boca y River que para vos salir a hacer una apuesta fuerte desde lo económico primero tenés que vender para después con esa ahora si vos vendés y no cobrás ¿con qué salís a comprar? porque con ese criterio los nueve palos que teóricamente según Batagliotti cobró Unión le sirven para pagar la SPAN y para pagarle la FIFA y para pagar absolutamente todo lo hablábamos la otra vez y hoy en la radio hablaban de que por qué el capitán de la selección argentina aquí hay que es de San Lorenzo no pasó por Unión y Colón yo no sé si hoy la gente el futbolista se va a morir por venir a Unión o a Colón por más que le paguen bien si tiene o sea te va a venir el de 35, 34 ¿cuándo? acá hablaban de otra cosa como un pibe de la zona explota en Buenos Aires y no pasó por Unión y Colón ese es otro tema vos hablás cuál es el atractivo hoy de Unión y de Colón para atraer a un jugador a que venga en los últimos 6 meses del año por eso te vienen de 30 para arriba porque no tiene muchas opciones y hoy como dicen me comí hace 3 años acá que cobro y no jugar la Libertadores y en un año quedar libre y lo del dinero es muy complejo por lo siguiente vamos a suponer que Unión ya cobró esos 9 millones de dólares esa es plata que no tiene un dueño ese dinero porque ese dinero es del Club Unión en realidad sería un pedacito así de cada socio ahora te lo administran una comisión directiva que son 35 pero se ponen para la foto en realidad trabajan 10 esos 10 nunca te muestran a pies juntillas cuánto entró el número fino entonces yo me pregunto ¿cuál es la credibilidad que puede tener para el socio? Newville y Central lo hacen eso últimamente en el último mercado en las redes sociales yo no creo que lo hagan y te explico por qué bueno, algo público yo te explico por qué no creo que lo hagan porque si es verdad que la deuda de Rosario Central es de 4 mil millones de pesos ellos muestran en el último mercado de pases pasa lo que vendieron y lo que pagaron lo empiezan a hacer ahora no, lo hicieron hace 3, 4 años bueno, pero ahí está vos me das más elementos pero no hablan de la deuda hablan del mercado de pases ustedes creen que una comisión directiva que administra dinero que no les pertenece es una asociación civil sin fines de lucro agregarle ese que es un buen detalle exactamente ustedes creen que si esa está representando a los socios representa a los socios pero tiene que administrar un dinero que no les pertenece totalmente ustedes creen que si esa fuese esa comisión directiva fuese mucho más transparente en sus actos económicos y financieros podés llegar a tener una deuda de 4 mil millones de pesos si, debe haber un balance claro para llegar a 4 mil te endeudaste en mil yo creo que ahí ya alguien le tiene que decir bueno muchachos basta más de mil millones no podemos deber balance dijiste el último balance y no lo presentó en octubre del año pasado y no se lo aprobaron y está por verse asociaciones civiles sin fines de lucro hay que bajar la lupa ahí hay gente muy honesta yo no digo que no hay gente que no es honesta tampoco hay que negarme de esto y administran dinero que como no es de nadie en particular con esa guita hacen lo que quieren y cuando le va mal sabés que hacen renuncian y nadie les dice nada el día que vaya un dirigente preso por haber robado en su club posiblemente sea un buen punto de partida antes de preguntarle a Raulito algo sobre las 500 millas de Indianapolis ya te estoy adelantando que es un espectáculo de aquellos Central y Newell hoy vieron están teniendo digamos Newell está jugando en estos momentos y en la previa un viaje complicado para algunos hinchas porque había piquetes ahí por la zona de Salta en la frontera de maestros de las respectivas provincias que estaban reclamando algunos aún han logrado pasar quizás otros llegaron sobre la hora del partido está jugando frente a Blooming 11 de la noche arrancó el partido hora de Argentina Subamericana ¿no? sí va a terminar mañana viernes Raúl no mañana ¿qué? jueves jueves mañana jueves sí hoy estamos a miércoles todavía qué lindo viene este fin de semana sí es cierto con un descansito ¿ustedes tienen descanso o no? en mi caso sí porque los dos equipos de la ciudad juegan el lunes entonces hoy domingo vamos a descansar ¿qué? yo el domingo voy a estar frente al televisor el domingo también hay Fórmula 1 sí porque siempre coincide Mónaco y las quinientas históricamente bueno pero yo que digamos así como te digo que me encanta la Fórmula 1 me encantan las 500 millas porque veo no sé cuántos locos dar vuelta uno a uno 33 200 vueltas pero ¿qué es lo que tenemos que saber como telespectadores? es muy difícil dame los tres tips más importantes digamos porque para eso hay que ser norteamericano vos pensá una cosa ellos vienen de todo un año de mucho frío de mucha nieve y ahora está aflojando el frío de buena primera van ahí y es la comida es la cerveza es todo eso que ellos tienen viste todo ese simbolismo es el americano en su máxima expresión el futbolero va al mundial el piloto va Rafael y lo que hace choripán cerveza lo hace el norteamericano únicamente aprovecha ese viaje para lo que no puede hacer mientras recabas está bien pero ellos no tienen la limitación económica porque todo es barato la remera es barata el gorro es barato el choripán es barato la cerveza es barata entonces viste como me dijo un día un tipo vos te crees que estás sentado en la mitad de la tribuna cuando va la vuelta 184 sabe que viene en el puesto 17 si no mira la columna bueno es todo ese simbolismo ¿me entendés? ¿te gustan las 500 millas? no, no me gusta el automobilismo norteamericano pero ojo porque a mí ¿sabés qué es lo que no me gusta? es que ellos artificialmente con estrategia hacen que un tipo a 10 vueltas del final y viene en el puesto 14 pueda ganar la carrera te equipara claro porque no paró cambiar la goma eso la fórmula 1 tuvo e introdujo muchas reglas lo que pasa es que hoy los dueños de la fórmula 1 son norteamericanos y quieren hacer algo parecido y ese es el putiferio descomunal que hay gente claro no quieren saber nada a ver los 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 no quieren que esto vengan a ver son monárquicos ¿te entiendes? son ingleses tenés los dos extremos Mónaco la creme de la creme bueno te termino para entender es muy significativo lo que hizo Canapino con un equipo con un equipo que su compañero de equipo que es muy bueno a duras penas pudo clasificar Canapino metió el auto en la mitad del pelotón ¿me entendés? o sea que vamos a tener que ver el celeste y blanco siendo un inexperto aún así Canapino ya lo dije es una persona muy formada técnicamente a cualquier nivel comparado con cualquier nivel de piloto del mundo Canapino es un piloto muy formado con altos conocimientos de ingeniería que le facilita además de su talento para manejar ¿no? bueno así que va a ser todo un desafío y va a ser cumplir lo que siempre quiso su padre verlo correr en Estados Unidos y enfrente tenemos la Fórmula 1 con Monte Carlo está lesionado Sainz viste en el partido benéfico que si hace todos los años ayer se lesionó el muslo de la pierna derecha veremos si puede estar Hamilton tiene una oferta tiene una oferta de Ferrari que no es oficial pero si se conoce 40 millones de libras de esterlina para pasarse y puede ser una carrera sorpresa la de este fin de semana en Monte Carlo los equipos llevan muchas mejoras técnicas y veremos qué es lo que ocurre una definición como para terminar y darle paso al tercer y último bloque Mundial Sub-20 ¿cómo venimos? más allá de que para mí lo de Argentina hasta ahora jugó dos partidos con Uzbekistán lo tengo que leer y con Guatemala con Uzbekistán ganó creo que sin merecerlo ayer goleó a Guatemala 3 a 0 hasta ahora hizo lo que tenía viene Nueva Zelanda viene Nueva Zelanda que del grupo después de Argentina es el equipo que más te puede exigir pero ya Argentina clasificó para una nueva distancia es importante terminar lo último disculpen ¿ustedes vieron el piso del estado madre de ciudad es un pisadero está malo se levantaba terriblemente mal y es muy raro por eso le dije si lo habían visto es muy raro porque yo estuve en ese estadio es el único estadio en la Argentina tierra de los actuales países campeones del mundo que está construido bajo normas FIFA es el único donde FIFA entra y se está todo bien a los otros incluido el de River usted tiene que revisar y en el campo de juego vos sabés que ellos le dan la temperatura que quieren a mi me sorprendió porque es una obra de ingeniería increíble y que lo muestren así bueno ojalá que sigamos avanzando vamos a un corte ya venimos consejo municipal de Santa Fe 150 años el consejo de todas las voces sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente estar yo estar yo estar yo yo de las estrellas para vos bueno llegaste ¿cómo andamos? bien novedad de último momento ¿tenemos acto oficial mañana o no? con la lluvia estamos muy perfejados dos pobres delicia pero no pero llegó tarde ¿tenía alguna data? depende del tiempo depende si llueve o no llueve te va a llover mañana te va a llover el 25 de mayo en 1810 yo vi claro ¿qué querés? y no se suspendió y no se suspendió todavía se sigue discutiendo si lo vi en 1810 porque no venga se había paraguas ya estaba inventado el paraguas bueno ese es un dato que le puedo yo que soy antiparagua estoy con ustedes esa es una de las cosas que hay pero no había gente en la plaza había gente en la plaza el pueblo quiere saber de qué se trata y ahora también quiere saber de qué se trata porque estamos estamos en una coyuntura terrible ¿cómo nos pegó la sequía acá en Santa Fe? el tema de la recaudación la cantidad de camiones que no están haciendo flete que eso significa economía regional donde todo todo el pueblo todo el pueblo mataste a los pueblos mataste a los pueblos el tallerista el que vende la cubierta el que labura del chofer todos se quedaron sin laburo la cantidad de viajes que se suspendieron 7 millones de viajes son sí, mucho más 1.600.000 algo así de viajes que se suspendieron todo el país con el tema 1.600.000 me lo dijeron 1.600.000 1.600.000 viajes menos sí, sí porque no, no hubo no hubo que llevar al país no hay que llevar no hay nada que llevar y en abril y mayo vos circulabas por la circunvalación llegando a Rosario no podías la cantidad de camiones ahora podés saludar no hay nada increíble las culas de camiones que había antes los municipios de ahí lo sintieron en chicotazo y lo están sintiendo 2.000 o 4.000 por cada camión creo que están 2.000 pesos 2.000 pesos cada camión 10.000 por día 10.000 por día multiplicar por 2.000 sí, sí no, bueno pero además digo a ver los camiones estos no los manejamos ya son camioneros son empresas familiares exactamente cuenta propista cuenta propista tiene uno o dos camiones digamos en cada pueblo son estructuras mini pymes exacto que es lo que muchas veces la economía grande no ve no por supuesto la economía grande no ve pero bueno me dicen que el ala política de acá se ve le pide a Perotti que rompa el chanchito y que siga la obra bueno el tema es que para cómo la última reunión que tuvo Perotti con los funcionarios hay que bajar un poco desacelerar las inversiones no pararla pero estirarla un poco porque no hay plata yo me parece como si vos que rompa que rompa el chanchito no hay plata lo que pasa es que se cayó mucho la revolución nacional también y el compromiso que me contaban ahí en Hacienda es que las obras de la nación que se hizo cargo de Santa Fe que tiene que venir el flujo de Buenos Aires no está viniendo hace rato eso sí pero bueno pero cuando vos tenés pagá que yo te pago después mirá la caja de jubilación de Santa Fe que tiene un déficit de mil millones por mes ningún gobierno nacional tiene que hacer caso con eso pagá antes que yo después te pago bueno y así ya te giro ya te giro ya te giro bueno yo te digo la caja de jubilación no puede entrar el oficialismo en campaña sin obra y bueno la gente de la conducción le pidió que no licite más nada porque no van a presentarse bueno vos tenés que licitar villabanana tenés que licitar pavimentamos esto te lo dicen los presidentes comunales que son parece del palo de Perotti me está faltando 15 palos para terminar esta hora antes de las elecciones necesito la plata y no te desesperar que no tengo los fondos no se va carlito cauman eso todo asume claro con el fallecimiento del padre asume como senador el que pasaba todo porque él era el que manejaba todo si había un problema tenía un problema lo hablabas con Cauman salvo que sea amigo de Perotti o de Agosto pero viste esos eran pocos los que tienen el teléfono esos teléfonos exacto el que era es Carlos Cauman exacto era el hombre que estaba en relación directa con todos los presidentes comunales así que bueno pero me parece que el tema provincial está complicado está complicado ahora ¿va a llover mañana o qué dice el último pronóstico? sí hay pronósticos de lluvias hasta acá hasta el viernes creo lluvias todo el tiempo pero es intermitente Perotti llegó está llegando está llegando ahora mañana se pone la carapela el saco va ¿hace el chocolate o también restringió el gasto del chocolate? no más de cocido ¿eh? más de cocido no Rodenas Rodenas irá al acto ¿y por qué no va a ir? y pero ya está el gobernador puede ir ¿cómo no va a ir? bueno es candidata es candidata pero ¿quién le da bolilla al TVU y al chocolate? Farías no va ¿eh? Farías presidente de la cámara ¿y cómo va a ir? ¿tienes que ir? si yo no la funcionaria me parece que no está alérgico creo no va a Jatón porque está de viaje está en Italia está volviendo pero bueno ¿qué me está diciendo que no va a ir nadie? no, no yo no dije eso yo dije que algunas autoridades no van a ir yo le pregunté si va a Rodenas porque no lo sé tienes que ir tienes razón Jatón no está Farías que el presidente de la cámara de diputados me dicen que no está Fenoy no está para hacer TEDEU lo que lo llaman al pastor Gion será un es será un TEDEU un pobre un TEDEU un pobre lo más importante es que si se hace o no el acto en la plaza si se suspende eso no tiene sentido pero si la gente no le abre ese lente pero no hay desfiles está el desfile los chicos los chicos vos no ibas cuando eras chicos no, pero son los pueblos acá Santa Fe ahora el 20 vos no ibas en el 100 desfiles claro aparte yo iba con la escuela a la mañana temprano bandera pero hacía frío hacía frío ahora no hace frío encima mirá cómo estamos mirá cómo estamos hacía frío en su chale cuando le tocaba yo además era el hijo tornillo así que tenía que estar tornillo y pantalones cortos y pantalones cortos y pantalones cortos no nos dejábamos usar pantalones largo era así y no nos dejábamos usar pantalones largo era el desfile de la escuela a la plaza sí íbamos caminando formando fila con las señoritas claro antes cada grado con sus señoritas pero vos con pantalones cortos también sí no, no porque hacía frío los nueve años a los ocho años a los diez años todos usábamos pantalones cortos y ahí íbamos a la plaza en la plaza había un gran palco que estaban las autoridades estaba el cura estaba el comisario estaba el intendente y algunos los directores de la estación el director del banco el director los directores de la escuela todas las personalidades del pueblo estaban ahí y a la tarde había juegos en la plaza juegos y música sortija carrera de embolsado sí carrera de la kermé sortija estaba la kermé y cuando terminaba el acto a mediodía que salíamos nos regalaban un chocolate caramel una bolsita chica de caramel en reconquista me acuerdo aquella época el intendente dachi también no sé quién estaba en esa época que estuvieron hace mil años te hacía chocolate te íbamos a tomar la prensa estaba invitada con el chocolate con todo y después todos iban caminando a la plaza así que bueno me parece que es el último en la escuela había actos en la escuela claro o el diante te sientes te hacían disfrazar había actos que algunos nos disfrazábamos cantábamos folclores y hacíamos el venero la masa morrera algunos recitaban algún programa para el 25 pero vamos a lo que la gente quiere escuchar el otro día ayer acá en el regata de Santa Fe hubo también una especie de baile samba por el 25 baile samba por el 25 no por la interna por Cambiemos unidos para Cambiear Santa Fe un sector él de Carolina Lozada estuvieron ahí en el regata y Lozada Federico Encelini todos los candidatos diputados senadores mucha gente de toda la provincia yo le pedí al señor director que me busque si lo podemos poner la foto que presentaron ahí vos viste la foto que va a ser que se va a presentar digamos en los carteles de Lozada y compañía en Rosario no no la vi a mí me asustó muy seria el eslogan de ellos es que te lo voy a mostrar porque te digo parece mirá faltaba la cara nomás del amigo Ariel y te digo la verdad parece la familia Adam terrible me dicen que en la reunión se habló mucho de programas de gobierno pero se pidió mesura y se advirtió que hay que ganarle a Pujaro bueno a mí lo que me contaron se habló mucho y después se paró un intendente actual intendente de San Javier y dijo muchacho no vamos a hablar de que estamos hablando de Perotti el kirchnerismo todo y si nosotros tenemos que ganarle a Pujaro me parece que están anticipando ahí está puesta ahí está puesta mirá mirá lo que es la cara la caripela todos serios serio a mí no me da esperanza esta foto a mí me asusta a mí una vez lo que no me daban esperanza era la sonrisa de material plástico de los políticos bueno bueno vos estás bien ahí están los 5 enojados están los 5 enojados porque dentro de la instrucción está que no hay que sonreír dice que por la situación que está viviendo la provincia no hay de qué reírse no hay de qué reírse no hay motivo la gente lo entiende mal así que todo pero a ver quiero que te hace ganar una elección cuando vos le habilita la esperanza al que va a votar bueno pero eso no se resuelve por una foto si 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 porque estos son todos amargos tan amargos depende de la cultura si están bombardeando Londres y Churchill sale muriéndose de risa no hubiera sido tan famoso bueno pará no podés estar pero vos tenés a ver cuando vino vino el que dijo buenos días cuando vino pero te dijo pase y orre que pero que viene no era una cara precisamente para decir mirá que juguetería costado costado pero por lo menos cuando estaba de risa le dolía la cara se acorda que le hicieron un photoshop tenía los ojos verdes en un otro celeste salía un tibera pero bueno pero tenía el eslogan y la frase la cara te transmitía eso el propio el propio lo le reutema no era un tipo que se distinguiera por una sonrisa arrebatadora sonreía a veces pero no era no era la sonrisa pero la cara hay que tener talento para sonreír hay que tener talento el lo le sonrió tres veces lo comandaron es lo que tenía Perón por eso Yrigoyen no se reía porque Yrigoyen sabía que no tenía una buena risa y el liderazgo que inspiraba era precisamente presentándose como alguien ser irresponsable pero Lozada tiene una linda sonrisa pero Lozada tiene una linda sonrisa que esa foto no es Lozada pero aparte está enojada parece parece la bruja la bruja la malla ya habrá fotos riendose no, no, no no puede ser que no va a haber más fotos ya tengo todas las fotos que van a hacer de la campaña de acá al 16 de julio sí señor de la cartelería horrible horrible toda seria bueno habrá que ver que no sé quién asesoró que lo asesoró no, no, no habrá que ver le dieron la conclusión que mejor a la imagen de la candidata de la farándula o de la candidata sí lo primero que le hicieron la otra vez salía con los escotes acá para el senador ahora tiene acá arriba de todas maneras ayer en la peatonal la vi con escote bastante acá afuera pero la foto los spots bajo aplicate la foto y estuvo en Santa Fe acá con el asesoronal llevando la paleta de la mano la gente la quería ver cómo está no, no hay que saber tener una buena sonrisa Kennedy por ejemplo John Kennedy la sonrisa Kennedyana era hay que saber tener la sonrisa de Kennedy Alfonsín no era un tipo que lo distinguiera fuera el turco si el turco menen si el turco menen era un seductor nato era un seductor nato todas las mujeres muertas puede que el turco menen si pero o Carlos Saul Menen digamos puede que si pero ni Alfonsín ni Fernando de la Rúa era Fernando de la Rúa era aburrido todos me dicen que soy aburrido cuando golpeó de Ilía vos te acordás de la risa de Ilía de haberlo visto alguna vez alguna foto de Ilía riéndose de Arturo Frondiz si te acordás de una foto en Carlos por ejemplo la sonrisa de Perón era una sonrisa destintiva digamos era una sonrisa destintiva pero eso depende de la personalidad del político y depende de las coyunturas también y habrá que aparecen como la mona ahora aparecerá algunos riéndose en los carteles porque veo tantos carteles que no veo ninguno hay tantos carteles ya en Santa Fe de candidatos que no se ve ninguno en la cartelería de losada que se distribuyó que hicieron que sacaron ahí en el Parque España no, no la orden es todo el mundo sale serio nadie sonríe ¿y Pujaro cómo sale? no, no él no puede tampoco la otra anterior no se podía reír Pujaro ¿y Lewandowski cómo sale? no mira con la sonrisa todavía no no mira tan demorado está muy gastada la idea más allá de los detalles la idea del político con sonrisa de material plástico digamos que sale y se ríe porque se supone que hay que transmitirle buena onda a la gente con una con una risa porque ha quedado como que es una risa falsa que es una risa que no tiene nada que ver con lo que está pasando el país que el tipo además no tiene le dijeron estirá mover los labios y estirá los labios bueno indudablemente en la campaña en Santa Fe sobre todo en los grandes centros que van no va a pasar mucho por el tema de la seguridad ahora no podía pero Carlos pero a ver qué va a decir frases hechas porque hasta ahora no veo a nadie que me diga cómo van a resolver yo creo yo a ver creo que el hombre clave en todo esto va a ser Brilloni ¿quién? el ministro actual ¿por qué? yo creo que la mayoría va a sostener que Brilloni va a seguir siendo ministro de seguridad ¿eh? me rete si alguien dijo eso en algún momento pero después lo mintieron no creo que si gana la oposición mantenga el ministro a ver si gana Pujaro puede ser porque tuvo una relación Pujaro con él si pero hay que discutir otra cosa si el ministro tiene que ser político o técnico en Rosario en las últimas horas quedó claro que a la hora de hablar de cuestión de seguridad no habló a Brilloni sí ese es el tema a eso quiero ir nunca habló a Brilloni a eso quiero ir a eso quiero ir ¿lo están limando a Brilloni? no al mismo tiempo hay un reconocimiento de que no es un ministro político la pregunta es entonces ¿sirve como ministro de seguridad o por qué no lo ponen de jefe policía? se sabe que el equilibrio lo que indica es que el ministro político tiene que conocer la cartera que ocupa digamos tiene que tener conocimientos técnicos aunque no sea un máster en eso tiene que tener conocimientos técnicos y el técnico tiene que tener una cierta cultura política porque con la técnica sola tampoco se hace se hace se hace menos hay un entrelazamiento que permita precisamente que se haga una gestión donde lo político y lo técnico sea creativo y no sea dos rostros que se están dando la espalda digamos que se están sí pero en Santa Fe hemos tenido una mezcla hay algunos ministros que querían ser jefe de policía y otros ministros que no tenían ni idea porque la seguridad no es solamente la policía nosotros vimos al Pato Lamberto que sabía policía era el ministro político tenía un jefe un secretario de seguridad que se encargaba entre otras cosas de la fuerza y ese problema que hemos tenido incluso en esta gestión con Zahín con Laña Laña es que sabía Patricia Bull en el orden nacional se la concedera para mal o para bien una buena ministra de seguridad era un cuadro eminentemente político que supo saber pararse en el lugar que tenía que saber pararse apoyarse en quien tenía que apoyarse y además alguien me lo dijo a mí alguien que se preocupó cuando supo que iba se preocupó por empezar a estudiar los temas de seguridad de la Argentina y los temas de seguridad como teoría política además bueno esto es lo que hace falta bueno hay mucha gente preparada para eso y si no 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 si el problema no tenemos gente preparada segundo yo todavía no visualizo un plan en serio porque si no lo ponemos de acá a 10 años donde todas las fuerzas políticas digan adherimos a este plan que todos lo conformemos lo aprobemos y no importa quien llegue después sigan una propia línea porque esto de cambiar sobre la marcha todos los planes destruimos todo se habla siempre de la generación del 80 ustedes saben muy bien que no hubo nunca una mesa donde se sentaron una cantidad de hombres y dijeron somos la generación del 80 lo que había eran dirigentes que algunos eran conservadores otros liberales otros católicos lo que había era una conciencia del tiempo histórico que vivían y las coincidencias fluían a la misma dirección sabían que cada vez como hoy fluye que tenemos que seguir viviendo en democracia más allá de todas las diferencias que haya nos vamos la semana que viene en este mismo canal y en este mismo traiga una foto de gente sonrienta estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos